Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así lo quiso Pero yo nunca pensé que doliera tanto Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada trajiste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Están fecho aquí Con calma y ley Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré I love you, sister I love you, sister Rafa, happy wedding, mama De parte mía y de tu papá Love you Que la pases muy bonito Bye Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros Que a otros descanse Amor Que quiera Seguir amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Tú Has dicho Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Pescador Pescador De otros lagos Ansia eterna De almas que esperan Amigo bueno Que así Que así Te llaman Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Tú Te llaman Los ojos Sonriendo En la arena Te llaman Me has mirado a los ojos Cuando se llaman De esos ojos Recuerden Te llaman Mar Buscaré Otro Mar Te hice unos taquitos De papas con chile Llámame para atrás Ahí vamos para allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor. Amor. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Amor. 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 Amor.